Tú bien lo sabes Los cerros me vuelven loco Y poco a poco te vas de mí No es sincera, yo no merezco Que así me paguen El cruel cariño que únicamente tuve por ti Como palomas volaron todas mis ilusiones Y ya no se han muerto mis esperanzas ¿Por qué no fue posible lo que soñaron Los corazones? ¿Por qué me engañas? Cobarde, vente, fama mujer Como palomas volaron todas mis ilusiones Y ya no se han muerto mis esperanzas ¿Por qué no fue posible lo que soñaron Dos corazones? ¿Por qué me engañas? Y ya no se han muerto mis esperanzas Y ya no se han muerto mis esperanzas Y ya no se han muerto mis esperanzas ¿Por qué no se han muerto mis esperanzas?